Estas imágenes corresponden a la primera jornada sobre bioética desde la perspectiva de la salud ambiental a cargo de los profesores y licenciados Pedro Catalá y Adriana Fontana. El objetivo principal fue la reflexión acerca de la importancia de la enseñanza de la bioética en el nivel medio, como así también la necesidad de conocer cómo debemos cuidar el ambiente en el cual vivimos para tener una mejor calidad de vida.